Creo que fue el primer Consejo Federal de manera presencial, lo hemos venido haciendo pero de manera virtual no es lo mismo. Y en este último Consejo Federal lo que se ha hecho fue un poco la devolución de todos los informes que fuimos elevando las provincias al Gobierno Nacional. Básicamente lo que se ha trabajado es el registro único nominal, que es un registro de niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad, cómo se fue cargando los datos a nivel nacional. También se hizo la presentación del programa argentino en relación a primera infancia, que tiene que ver con inversiones que se hacen en las provincias. Recordamos que la provincia ya adhirió a este programa recibiendo algunos financiamientos para actividades específicas y lo que tiene que ver con los centros de desarrollo infantil. También igual estuvimos trabajando algunas cuestiones, algunas inquietudes que obviamente como provincia se han hecho eco también igual en el resto del país, como por ejemplo lo que tiene que ver el acceso de los jóvenes que están dentro de los dispositivos o también las juventudes en relación al sistema de salud mental. Nos dimos cuenta que en realidad es una temática que atraviesa todas las provincias, la temática de la salud mental. También igual le hemos pedido intervención al presidente de la CENAP que pueda hacer algunos apartados o algunos acuerdos a nivel ministerial. Y otro de los puntos también que hemos hecho eco y pie tiene que ver con el sistema educativo, justamente de aquellos jóvenes, niños, niñas y adolescentes que no han podido, digamos, tener una continuidad en lo que es el proceso educativo y que han quedado por fuera de un sistema. Entonces, por suerte para esta segunda instancia se hizo presente una de las secretarias de Educación de Nación donde nos planteó una serie de estrategias que van a llevarse adelante a través de los ministerios de educación de las provincias que tienen que ver con esto, con ir a buscar a esos pibes y pibas que hoy no están dentro del sistema educativo, así que la verdad que ahí también lo que solicitamos a los que estamos dentro del sistema de protección, algún tipo de coordinación entre las áreas para poder justamente optimizar recursos y estrategias de trabajo para que los pibes y pibas no se queden fuera de la escuela. Así que entre esas cuestiones también surgió la situación de adopción. Tierra al Fuego es la segunda provincia que tomó la determinación que la adopción pase a un sistema de protección y no quede, digamos, como una oficina administrativa. Así que también fue compartir esa experiencia de cómo se viene dando, ya que hace muy poquito estamos transitando este camino. Y la verdad que fue una charla sumamente interesante con el resto de los consejeros. Ya ahora, esperamos ya para el año que viene, seguir trabajando con estos temas.